La señora María Cecilia Malpartida La señora María Cecilia Malpartida La señora María Cecilia Malpartida Nos ponemos de pie, por favor. Señora María Cecilia Malpartida, ¿formula usted promesa solemne de que su declaración la hace con honestidad y buena fe y que por tanto expresará sólo la verdad en relación a los hechos que nos va a relatar? Sí, juro. Señora María Cecilia Malpartida, a nombre de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, le agradecemos por su presencia, la acogemos y esperamos que con toda libertad nos dé su testimonio. Bueno, siga usted, señora. Primeramente, muy buenos días, señores de la Comisión, público presente. Todo empezó cuando nosotros en el año 1985, con mi esposo, Betman Guerra del Águila, llegamos a vivir al Boquerón. Empezamos con nuestro negocio de comida y era un pueblo, un caserío muy tranquilo, un caserío unido. Todo era tranquilidad y armonía, porque todos juntos trabajábamos. Hacíamos festivales deportivos para recaudar fondos para hacer una loza. Y eso lo proyectaba mi esposo. Y todo era armonía, vivíamos de lo más tranquilos hasta que una vez llegó el grupo subversivo. Llegaron y convocaron a reuniones a todo el pueblo, pero desde un principio, desde el principio que ellos llegaron, mi esposo siempre se negaba. Nunca acudimos a participar de lo que ellos organizaban. Siempre, mi esposo y unos 15 pobladores más, éramos unidos y rechazábamos. Era la medida que era mayormente la fuerza de ellos por las armas y todo. La gente se fue poniendo a su lado, quedamos mi esposo y yo. Hacían pintas. Mi esposo tomaba una moto que teníamos, se iba por el túnel y avisaba a los carros que estaban haciendo pintas, que no vinieran. Después, seguía así el tiempo. Pasaban, seguían insistiendo que nos vinieramos. No, tampoco cedía. Mi esposo no cedía. Siempre conversaban, me decían no. Y él seguía luchando contra ellos. Les decía que no podía unirse. Les contradecía. Les decía que eran rateros. Cuando asesinaban, les decían que eran asesinos. Les insultaba de todo lo que él, de lo que él quería, ¿no? Y cuando ponían afiches, cuando ponían pancartas, él los arrancaba. Y hacía cosas que no debía hacer con eso, ¿no? Voy a tomar esta palabra. Se limpiaba el poto con los afiches. Y de esa vez empezó ya el problema. ¿Por qué? Porque a mi esposo le llevaron y le dieron, como dicen ellos, su advertencia. Le horcaron, pero le dejaron con vida. Y mi esposo no se amedrontaba. Seguía y seguía luchando contra ellos para todo. Cuando llamaban las huaenas, yo no soy ocioso. Y como nosotros teníamos un negocio, venían a pedir para que coman. Yo puedo dar a una persona que no pueda trabajar, no que tiene en sus manos, es un hombre sano. No. Se negaba para todo. Así que luchábamos contra ellos. Pero como eran gente ya encargada, organizada ahí del pueblo, que eran antes sus amigos de él, no pasaba nada. Hasta que él hacía cosas peores ya. Él se metía con ellos. Hasta quería salvar vidas. Recuerdo cuando una vez dijeron que habían agarrado a unos soldaditos que se estaban yendo para Jucalpa, a visitar a su familia. Los habían agarrado y para que los maten. Los mataron, los quemaron. Los botaron a la pista y se estaban pudriendo. Entonces, como nosotros vendíamos comida, reclamamos el ambiente. Y lo que optaron ellos, porque ya era una semana que estaban botadas ahí, nadie los recogía, los quemaron. Y veíamos tanta cosa, tanta injusticia, que no sabíamos a dónde recurrir. Y agarro un día a mi esposo, se va. Se va a Jucalpa porque él se sentía mal. Y no porque, como dicen, que se fue a la marina. Mi esposo se fue porque se sentía mal. Al día siguiente que mi esposo llega, le sacan a mi esposo a las cinco de la mañana. Nos sacan a los dos. En ese preciso momento, le amarran con el pasador de su zapatilla. A mí, con las manos sueltas. Yo no le dejaba que le lleven. Fui yo también. Nos llevaron a la escuela. En la escuela, nos amarraron hacia unas sillas. A mi esposo le llevaron a otro lado. A mí me llevaron para otro lado. Y todo el día, estábamos ahí amarrados, vendados. Pero yo escuchaba que mi esposo gritaba. Y venían a mí, me decían, ya tu esposo ha dicho que se ha ido a la marina. Cuéntanos tú. Yo le decía, yo no sé nada. Yo no sé nada. Iban a mi esposo, le decían, ya tu señor ha dicho que tú te has ido a la marina. Que eres soplón, que eres esto, o que eres el otro. Le insultaban de cosas. Pero mi esposo ya estaba con la pierna rota porque nosotros vivíamos en un segundo piso en mi casita de madera. Cuando mi esposo no quería bajar, lo aventaron del segundo piso. Y ya arrastrándole, llevaron a él hacia la escuela. Y como él estaba llorando, gritaba, y yo también que lloraba, ¿no? Entonces, hubo un momento en que yo escuché que decía, suéltela, mi señora. Ella no sabe nada. Él insistía, insistía, insistía diciendo que me suelten. Y me soltaron, como de las tres de la tarde me soltaron. Y cuando me sacaron la venda, yo le vi a mi esposo sangrando por las orejas y las manos. Entonces, me mandaron a mi casa. Me fui a mi casa. Estuve en mi casa. Me bañé. Y estaba ahí. Y cuando le vi pasar a una persona que le conocía yo del apelativo de Pacay, con una lampa y pico. ¿A dónde vas? Le dije, me estoy yendo a hacer un hueco. De ahí, eso fue lo que me contestó. De ahí le dije, pasó otra persona, le digo, Pluma, le digo, ¿qué va a pasar hoy día? No sé, parece que le van a matar a alguien. Regresé a mi casa después de bañarme. Vi una persona, me pidió una chompa para mi esposo. Y era como cinco y media, así. Entonces, no le quise dar la chompa, yo mismo llevé. Y no me dejaron entrar a la escuela a verle a mi esposo. Y cuando regreso a mi casa, me regresé, decía que le van a soltar, seguro que va a pasar como la primera vez. Pensaba que iba a volver. Vi que la gente se dirigía, el pueblo entero se dirigía atrás del colegio. Y ellos vienen y me llaman. Una persona viene y me dice, esta fiesta es dedicada a ti. ¿Cuál fiesta? Nos vamos atrás del colegio. Me llevaron, me hicieron acomodar al lado de de los encargados que estaban ahí. Y esperamos cuando de repente le vi que le traían a mi esposo ensangrentado, maniatado, lo hicieron arrodillar. lo hicieron arrodillar y dijeron, este perro miserable, soplón, se fue a la marina a denunciarnos. Lo hicieron arrodillar y lo pusieron la zona con el palo al cuello. y mi esposo se arrodilló y le apretaron la soga y le hicieron agachar la cabeza y le metieron una apuñalada. Él no gritaba y hacía así, así. Y él seguía apuñalándolo y yo gritaba desesperadamente y él me llamaba, me decía, negrita, bebita, ¿estás ahí? Sí, le decía, yo estoy aquí, estoy aquí, no te voy a dejar. Voy a morir cobardemente, cobardes. suéltenme mi mano para que vean, suéltenme mi mano. Yo gritaba, pero yo no estaba amarrada, empecé a pelear, a arañar, a morder y como yo hacía tanto escándalo, me amarraron y yo seguía gritando, no me callaba, pedía auxilio. ¿Quién me iba a auxiliar si todos estaban ahí? y de repente me sueltan y me llevan ante mi esposo, mi esposo sangraba, pero no se, no caía, se paraba, lo hacían arrodillar, hacía apuñalado, se paraba, lo hacían arrodillar, me llevan, me ponen ahí, me desatan la mano y el que le había apuñalado, el de apelativo Bagua, era el mando militar, estaba ahí y de repente me dice, pícale, me hace agarrar el puñal, pícale, me dice, yo no quería picarle, ¿cómo le iba a picar si era el hombre que yo amaba, mi esposo, el padre, mis hijos? Y me dijo, pícale, me hacía abusar en su sangre de mi esposo, yo no le quería picar y no le piqué, al quien le piqué fue a él, a Bagua, lo piqué por la barriga, me llené de valor y di la vuelta y le di, cómo hubiera querido que me maten juntamente con él, no lo piqué, ay, peor, me tumbaron al suelo, me amarraron de pies y manos, no podía hacer nada, pero mi esposo luchaba por su vida, gritaba, cobardes, cobardes, lo de ustedes no va a durar, no va a durar, cobardes, desátenme las manos, desátenme las manos, y me volvió a llamar, me decía, por más que cosas que pasen, no te unas a ellos, prométeme, bebita, negrita, prométeme que no te vas a unir, yo le prometí y jamás me he unido a ellos, cuando él murió yo tenía tres meses de gestación, estaba esperando un bebé, a partir de ese momento, perdí la razón, perdí el conocimiento, me volví una persona, inútil, no me acordaba de nada, me volví loca, me llevaron a mi casa, en mi casa me tenían amarrada, me daban de comer, a un poco tiempo ya me soltaron, pero me cuidaban, me cuidaban, y me cuidaban, y yo, una vez traté de escapar, me traté de escapar, me salí, mientras que la persona que me cuidaba, se había descuidado, me salí, y me fui caminando por el monte, pero para pasar el túnel, pasé el túnel, y pasando el túnel, es como unas zangas, no hay monte, es unas rocas, y por este lado el río, y me encuentro, me capturaron nuevamente, me quitaron los zapatos, me amarraron ante una moto, la moto venía, yo tenía que correr porque si me caía, me arrastraba sin zapato hasta el pueblo, y ahí estuve tan solo unos cuantos días otra vez, un día, me vendaron, me amarraron, me sacaron de la casa, me hicieron subir en un carro, no sé por cuánto tiempo me llevaron, estaba vendada, bajamos en un sitio, y me hicieron caminar entre altos y bajos, vendados, no veía por dónde me llevaban, no recuerdo el tiempo que caminé, y llegamos a un sitio, y me sacaron la venda, estaba ante una era, una casa, era un campamento, era como un campamento de los subversivos, estaban ahí, conversaron, la persona que me llevó, me dejó, me quedé ahí, a partir de ese momento, me hacían cocinar, cocinaba, bajo la vigilancia de una persona, cocinaba, me hacían fabricar banderas, no las fabricaba porque yo quería, sino porque me obligaban, me hacían fabricar banderitas, pequeñas de un tamaño, para que ellos, en sus concentraciones, se den de recuerdos, me hacían poner los lentejuelas doradas, me hacían lavar, y nadie me conversaba, solo recibía órdenes, nadie me dirigía a la palabra, hasta para ir al baño, iba acompañada, de ahí, también, me dieron una sal, capa lisa, con esa hierba que se llama ishanga, cuando también traté de escapar, me ishanguearon, desnuda, es una hierba que tiene bastante espina, a raíz de ese, me enfermé, ya estaba a tiempo, si yo ahí, y ahí iba a dar a luz, ya cumplía mi juez, no tenían pena de mí, que tenía tanta fiebre, me sentía mal, y, me trajeron otra vez, al boquerón, a mi casa, también estaba vigilada, y como estaba vigilada, todos los días, me encuentro con una amiga, así de casualidad, que estaba pasando por ahí, viene conversando, y yo le cuento mi problema, y ella me dice, yo voy a cargar plátano, en la guaitía, tengo un carro contratado, no te descuides, esté atenta, ya le digo, pero estás decidida, estoy decidida, le digo, ya no aguanto más, ¿estás segura? Sí, no me vas a comprometer, por favor, Nora, sácame, le digo, sácame, tú eres la única, que me puede sacar, no veo a nadie, gente, no hay ninguna persona, que me puede ayudar, voy a cargar a la guaitía, me dice, vení un ratito, ya, se fue ella, y cuando ella vino, gracias a Dios, yo estaba sola, ahí, la persona que me cuidaba, no sé a dónde se habría dirigido, me subí al carro, y paramos más allá, me taparon con las canastas grandes, que cargan plátano, me taparon, y así pude escapar de ahí, escapé, vine a Tingo, a los dos, tres días, tenía dolores de parto, pero no estaba tranquila, porque mi mamá me había puesto a otro lugar, pero porque me venía la sumersión a buscar a Tingo, a mi casa, lo cual se lo estaban llevando a mi hermana, confundiéndole conmigo, porque nos parecemos bastante, y mi hermana también estaba gestando, agarro, lo estaban torturando a mi hermana, en la puerta de la casa había un árbol de mango, entonces, alguien dice que dijo, no es ella, lo dejaron a mi hermana, yo tuve mi bebé, tuve mi bebé, el cual señor, no lo conozco, porque yo, no era una persona normal, vino su familia, la hermana de mi esposo, y se lo llevó, cuando solo tenía tres meses, no lo conozco, ese niño va a cumplir, fue varoncito, lleva el nombre de su papá, va a cumplir 13 años, el 14 de octubre, quisiera conocerlo, quisiera, que me devuelvan a mi hijo, de ahí, mi mamá me hacía andar de un lugar a otro, para que, no me encuentren, porque me seguían buscando, no denuncié, a nadie, por todas las cosas que pasé, me los callé, el único apoyo, era mi mamá, mis hermanos, que siempre me ocultaban, hasta que mi mamá, me llevó por Iquitos, me dijo, por ahí no pasa nada, por ahí no te va a pasar nada, me fui por ahí, y a un poco tiempo, me hice de otro compromiso, centré, todo, en la bebé que tengo ahora, y mi mamá se va, me dice, ya no hay nada, regresemos a Tingo, me hace regresar, mi mamá, regreso, a mi casa, a los tres días, que llego a Tingo, me detiene la policía, en mi casa, por terrorismo, me voy a la cárcel, yo dije, fue un sueño, es una pesadilla, es una equivocación, mañana voy a estar libre, yo sé que mañana voy a estar libre, amanecí, agarrada de los barrotes, de la puerta, y amanece, mañana me van a soltar, es una equivocación, no fue así, pasó cinco días, nada, no podía comunicarme con nadie, no podía conversar con nadie, quería conversar con mi mamá, preguntarle qué es lo que está pasando, por qué estoy aquí, nadie me decía nada, fue que me sacaron, una madrugada me sacaron, vendada, así este, encapuchados, todos encapuchados, fueron como cinco personas, me torturaron, me colgaban de los brazos, y otra persona se me colgaba de los pies, ellos pensaban que a mí me iba a doler, bailaban, sobre esa bandera, lo hacían de trapeador, a mí no me importaba eso, lo que me dolía era, que yo era castigada injustamente, eso me dolía bastante, no les importaba, que yo estaba con una bebé, de seis meses en brazos, no les importaba, no les importó nada, me hacían buzar, en agua con hace, me ponían un pase montaña, y cuando yo quería respirar, inhalaba el agua con hace, me fui a la cárcel, me pasaron a la cárcel, estuve cinco meses detenida, de los calabozos en Tingo María, me pasaron a la cárcel de Huanco, de la cárcel de Huanco, me pasaron, me pasaron a, a Huamancaca, pasó tanto tiempo, que yo decía, si me sentencian, me voy a matar, me voy a matar, veía mil formas, cómo matarle a mi hijita, para que no sufra, veía, cómo me voy a hacerlo, para no sufrir, pero, estaba yo un día llorando, en una escalera, porque estaba con mi tiempo de patio, porque la cárcel se padecía bastante, ese tiempo, no había paila, no había que comer en la cárcel, yo me alimentaba, de lo que las señoritas del INPE, me pasaban, de lo que otros cocinaban, cáscara de papa, cáscara de alberga, tallo de beterraga, no sacaba la fibra, cocinaba, con lo que me habían dado, una cocinita, me habían regalado, hecho de un ladrillo, con una cocina eléctrica, y tenía tan solo, un envase, que no sé de dónde me consiguió, la señorita, para mí, preparar el cuaque, para mi bebé, y cuando no tenía, donde vacía, vacía en bolsas, no tenía nada, ya en la cárcel, mi familia me dio la espalda, porque, dudaban de mí, no tenía visitas, no tenía nadie, sentía el rechazo, de mi familia, ese día estuve yo en la escalera, y vino un policía, me dijo, ¿por qué lloras? no le digo, mañana es mi audiencia, yo no tengo abogado, no llores, me dice, yo soy abogado, no le creí, pensé que se estaba burlando de mí, no, me dice, yo me acabo de recibir, soy doctora en letras, yo te voy a defender, tú vas a hacer mi primer caso, no lo creí, al día siguiente, se presentó él todo, con terno, me vino a sacar el mismo de mi celda, me dice, nos vamos, y nos fuimos, y cuando escuché yo, lo que opinaban sobre mi persona, me desesperaba, me desesperaba, pero a raíz de todo lo que yo vi, lo que pasé, de esos momentos, yo empecé a sufrir de desmayos, no siento cuando me voy a desmayar, me desmayo a cualquier momento, no sé, yo quisiera sentir para sentarme, echarme para no lastimarme, hace poco me caí, casi me rompo el brazo, y entonces él me lleva el abogado, le escucho, como yo no entendía nada de estas cosas, que él discutía y proponía, entonces dijo, que se suspende la audiencia, se suspendió la audiencia, y era para una fecha, para el 14 de julio, y mi abogado no vino, ya no vino, y yo dije, no le interesa mi caso, no le pago, quien me va a defender, o de repente no me va a poder sacar, por eso es que él no viene, ese día, como él no estaba, se suspendió la audiencia, para otra fecha, la otra fecha, tampoco estuvo él, no estuvo, entonces, me preguntaron, si quería cambiar de abogado, o estaba de acuerdo, con mi defensa, yo no entendía nada de esto, decía, pero que defensa, fue una sola vez, que hemos estado juntos, y yo no entiendo nada, de qué habrá hablado, que defensa puede ser, un solo día, entonces, entonces, sí, estoy de acuerdo, estás conforme con tu defensa, sí, estoy conforme, y como, si algo me diría, diga sí, diga sí, dije sí, entonces, se procedió a dar lectura a la sentencia, empezaron a hablar, todo, y agarra, me dice, a mí, estoy faltando, por falta de pruebas contundentes, queda absuelta, pero, qué tan fácil es decir, queda absuelta, después de tanto tiempo, tanta cosa, que he pasado, no era justo, tanto he esperado, tantos años, para decir, tan fácilmente, y quedas absuelta, señores de la comisión, yo lo único que pido, es que, el cuerpo de mi esposo, sea trasladado, a un cementerio, yo sé dónde está enterrado, y que se encuentre a mi hijo, es el único hijo varón, que yo tengo, tengo dos niñas, pero es el único varón, es el segundo hijo, por favor, yo les pido, ayúdenme a encontrar a mi hijo, y que mi, esposo sea trasladado, a un cementerio, donde yo pueda ir, porque jamás he vuelto al boquerón, jamás, son 13 años, quisieran que se traslade, su cuerpo, a un cementerio, y también les pediría, que a raíz de que estuvimos en la cárcel, mi hijita, ha adquirido la enfermedad, del tuberculosis, al intestino, por falta de alimentación, y yo estoy sufriendo, de una enfermedad, del cáncer, estoy tratándome, en neoplas, yo, aunque para mí, nada, quisiera, la salud de mi hija, eso es todo, les puedo decir. Señora Rosa María Malpartida, en nombre de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, le expreso nuestra solidaridad, con los sufrimientos horrorosos, que usted ha atravesado, le expreso también, mi reconocimiento, por haber compartido con nosotros, esta experiencia, por la fuerza que ha tenido, para seguir viviendo, y seguir luchando, y a nombre también, de la Comisión de la Verdad, y de la sede, nororiental, nos comprometemos, a hacer lo posible, para que sus demandas, sean acogidas. Muchas gracias, señora Malpartida. Gracias. Gracias. Gracias por escuchar, gracias, 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 oye. Los médicos, los médicos, los médicos. Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están atrás. Ahí está. Sí, señor Maio. No, señor Maio. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está. Ahora, ahora, para vos. Sí, sí, con manos. Sí, sí, con manos. Deja, 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 deja. La sesión por 15 minutos. 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 La sesión. La sesión por 15 minutos. La señora María Cecilia Malpartida. La sesión por 15 minutos. 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 Dar su testimonio aquí en una audiencia pública es algo muy importante. Es algo muy importante porque significa que el país puede comprender, entender lo que ellas han sufrido. recordar esto es muy fuerte, volver a traer esas escenas que nosotros mismos que no las vivimos directamente. nos es muy difícil soportar. La señora llega a un punto en que tiene que cortar también con ese recuerdo. y probablemente esa pérdida. Esa pérdida de conocimiento es la manera de poder cortar con algo tan horrible que estaba recordando y viviendo. como les digo, para ella que ya está bien, se siente aliviada y se siente que ha sido algo importante poder recibir la solidaridad y sobre todo poder escuchar lo que a ella y a muchas otras mujeres les ha sucedido. Vamos a continuar con la audiencia, con los últimos casos y vamos a llamar a la señora María.